No es la respuesta más segura que existe en el mundo. Tú siempre vas por un no. Y sorpréndete cuando sea un sí. Siendo productor o lo que sea que tú te quieras dedicar en la vida, vas a necesitar dedicación, tenacidad, disciplina. Vas a necesitar commitment, que es como le dicen los americanos. No sé cómo se dice eso en español, pero es como que tú te renuncias a todo lo demás y pues vayas a por ello. Bienvenidos a To The Next Level, un show que está preparado para ti. Asimismo, corre y compártelo antes de que continúes de ver este programa porque hoy me encuentro con una persona que es la encargada de muchas canciones que tú, al igual que yo, bailaste, disfrutaste y obviamente la pusiste en tu fiesta. Hoy estoy con Fran, con el que todo lo puede. ¡Echa! Bienvenido, Fran, qué bueno que estás acá. Gracias por invitarme, gracias por invitarme. Déjame decirte que esto que estás acá en esta entrevista va a ayudar a una familia a final de año a que pueda comprar una casa y nosotros le vamos a estar apoyando con down payment y closing costs. ¡Oh, my God! ¡Qué bien! ¡Coño, qué buena suerte! Un placer ser parte de esta ayuda. Entonces, gracias a ti. A final de año una familia va a poder cumplir su sueño. ¡Súper! Obvio y ojo, como siempre les recalgo, no dudes en tocar tu dedo y empezar a seguir todos los canales. Porque si eres tú el que elegimos a final de año y no sigues una de las plataformas, vamos a escoger a otra familia y después no quiero que digas, te lo dije. Fran, esto es una copa y hablamos. ¡Ah, sí! ¡Qué rico! Todos sabemos la trayectoria que tienes. El show no se basa de contar que estuviste con gente de zona. El show no se basa de contar toda la trayectoria que tienes porque todo el mundo te conoce. El show se basa en contar realmente qué hay detrás de Fran. ¿Qué hay detrás de Fran? ¿Qué fue eso que dijo? Yo puedo estar ahí. Yo puedo ser el encargado de hacer que muchos músicos brillen. ¿Cuándo surge la idea de que sí era para ti y que querías intentarlo? Yo siempre soy una persona tenaz. Hay gente que dice que yo soy terco también. Bueno, depende de cómo tú lo veas. Prendemos por esa gente, ¿verdad? Exacto. En realidad, desde niño me di cuenta que la música tenía como muchas variantes. O sea, en la escuela te enseñan como que si tú estudias música, estudias un instrumento y tú tienes que ser como un intérprete de ese instrumento y tocar la música que otro ya compuso. Y yo como que siempre la hacía reverdía esa idea. Y creo que a los 16 años por ahí me invitaron a grabar un disco en el Laboratorio Nacional de Música Electroacústica en La Habana. Y cuando entré al estudio, dije, este es el lugar donde yo, tú sabes. Te sentiste en casa. Ahí me propuse, desde ese entonces me propuse como que si era flautista, ahora voy a tocar piano y saxofón. Y si era, no sé, arreglista, ahora voy a ser productor y voy a ser ingeniero. Y empecé como a adquirir esa hambre de mucho, mucho, mucho conocimiento, que es lo que me ha llevado hasta hoy. Eso y la disciplina, que sin disciplina no se puede lograr nada. Pero sí, si me pides que te diga un par de cosas sobre mí, soy muy, muy teco, o sea, muy tenaz, muy insistente con la idea que quiero y no me conformo nunca con el conocimiento que tengo. O sea, son las dos. Hace poco tuviste un niño. Cuéntame cómo combinas. Cuando uno tiene un niño, uno deja de ser de uno ya para siempre y a partir de ahora es el niño. Realmente, este primer año siempre es un año como de adaptación, pero es una misión que no tiene fin. O sea, 24 horas por 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días al año. Tener un hijo es tremenda responsabilidad. Vaya, la gente que es padre lo sabe. Yo crié a la niña de mi esposa desde que tenía un año y medio y sinceramente conocía de la responsabilidad. Pero esto de bebé, bebé recién nacido, así, es como que todo el tiempo, ya te digo, cada vez que tengo un minuto libre trato de dedicárselo al bebé porque primero que todo es quien más se lo merece ahora mismo. No, y el tiempo pasa volando de buenas a primeras. Ya más nunca vas a tener esta edad. Sí, entonces tienes que disfrutar. Déjame preguntarte, porque sé que nos pasa todo y no fuiste el único. ¿Alguien te dijo cuando quisiste empezar de que si tú estabas loco? Todo el mundo. Todo el mundo. Cuéntame una anécdota esa de que tú... Yo soy, yo era, yo soy flautista. Yo me gradué de la escuela, de la escuela de arte yo me gradué de flautista. Y yo era, no te puedo decir qué soy porque para poderlo ser tendría que como que volver a estudiar mucho y practicar mucho eso, pero yo en su momento era muy buen flautista. Tocaba extremadamente bien, tenía la vista encima de muchos de los mejores flautistas de Cuba, diciendo que yo iba a ser el próximo gran flautista de Cuba, y Cuba es un país de grandes flautistas. Y yo no me quise quedar ahí, o sea, yo siempre decía, oh, lo mío es la producción. Y yo veía que a todos esos grandes flautistas, por ejemplo, José Luis Cortés, Orlando Valle, Richard Ewe, el Lele Dohan Bang, todos eran arreglistas, todos eran compositores, todos eran, tú sabes, muchísimo más que flautistas. Y yo dije, yo tengo que ser, tú sabes, el próximo que haga todas esas cosas, además de tocar bien la flauta. Entonces sí, mucha gente me tituló de loco, mucha gente me decía, coño, si tú eres músico, ¿qué tú vas haciendo esa música? Porque, tú sabes, yo le decía a la gente, bro, si tú tienes dudas, ven y hazlo tú. Tú sabes, ven al estudio, yo te invito, nos sentamos a trabajar aquí, y si tú eres capaz de hacerlo también, pues yo te doy la razón. Pero la mayoría de la gente que iba ni siquiera era capaz de poner, tú sabes, una clave. Entonces después decían, coño, no es tan fácil nada. Y yo, ¿qué? No es tan fácil nada. Entonces, facilista, mucha gente te decía, facilista, que, ah, porque tú optaste por el dinero, todo el mundo aquí opta por el dinero, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Para qué tú quieres ser músico si tú no eres capaz de poder mantener a tu familia? ¿Para qué tú quieres ser abogado si tú no eres capaz de mantener a tu familia? ¿Para qué tú quieres ser médico si tú no eres capaz de mantener a tu familia? Pero uno, ya te digo, con la tenacidad o la terquedad, ¿no? Vamos a así decirle, vencí todas esas cosas que son obstáculos naturales, ¿no? Que tiene la vida. Que pasa, claro. Hay que enfrentarlo, hay que saltar, hay que tomar acción. ¿En algún momento dudaste y dijiste, si voy a dejar esto, ya no, se ha puesto difícil? Yo te voy a ser sincero, desde el fondo de mi corazón, todos los años yo me planteo, cada vez que empiece el año, digo, ¿va a valer la pena correr un año más haciendo esto? Y una vez que decido que sí vale la pena, o sea, que le voy a dar un año más, pues le doy con toda la fuerza. Sí, yo te digo que ahora que tengo familia y que tengo otras cosas también en las que también empleo mi tiempo, tú sabes, por, 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 digo, coño, sí, valdrá la pena este año meterle, o sea, este año será el año en que me retire, pero no, cada año, gracias a Dios, todavía hay muchos más artistas que quieren trabajar conmigo, la música que hago sigue estando vigente, o sea, no me puedo decir que soy un artista que vive de la música que hizo, sino todavía de la música que hago por ahí, sí, seguro va a llegar un día en que voy a tener que colgar los guantes, como todo el mundo, ¿no? Pero por ahora, gracias a Dios, no, no... Mientras tanto, lo estás disfrutando, lo estás haciendo... Sí, siempre, cada año yo me siento a evaluar y digo, güey, ¿qué hice? ¿Valió la pena este año? ¿Logré algo este año? Hay años en que he dicho, wow, qué bien me ha ido, hay años en que he dicho, no trabajé lo suficientemente fuerte, a pesar de que sí trabajé lo suficientemente fuerte, yo no culpo a nadie de que cuando las cosas te van mal, o sea, yo no tengo eso de, oh, la culpa es de fulano, la culpa es de mirando, la culpa es mía, no sé qué... O sea, tú eres bien fuerte y bien exigente contigo mismo. Conmigo mismo, sí, sí, y creo que esa también es parte de la clave del éxito, si se puede llamar éxito que yo tengo, ¿no? Es ser lo suficientemente duro conmigo de decir, nadie es culpable de que las cosas te estén yendo mal, o sea, si las cosas te están yendo mal es que tú no estás trabajando lo suficiente, no te estás levantando lo suficientemente temprano, no estás descansando bien, y cuando lo hago, tú sabes, entonces empiezan a vendir los resultados. Salud, porque eres un hombre tenaz y que cada año continúe aún mejor. Así mismo. Aún mejor. Si tú quieres ver más contenido, lo único que tienes que hacer es tocar acá arriba y ver otras entrevistas. Pero ahora, Fran, te voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Hay algo que cambiarías? O sea, si yo te diera una varita mágica, ¿hay algo que te gustaría cambiar y que tú dijeras en el mundo, esto creo que debería mejorar? ¿Pudiera ser en el mundo total o en el mundo de la música, que es en el que más te mueves? Me gustaría que la gente le prestara mucho más atención a los productores. Hay géneros en los que los productores, como el MDM, como el hip hop, en que los productores tienen el mismo estatus de los artistas. Y nosotros, en la música cubana y en el sentido general la música urbana, los productores son importantes, pero como que, ah, son como, vienen los artistas y luego, entonces, hay una capa de aire enorme, ¿entiendes? Entonces, después, nosotros venimos y venimos las demás gente que trabajan. Entonces, sí, me gustaría mucho cambiar ese orden de prioridades. No creo que un productor es menos que un artista, porque nosotros tenemos que trabajar muchísimo para poder lograr que los artistas se oigan como se oyen. Entonces, está claro que un artista es 360, ¿tú sabes? Es todo, imagen, proyección, carisma, la voz, la forma de decir, si baila, porque baila. Pero nosotros los productores no deberíamos estar en ese eslabón de la cadena alimenticia en la que estamos ahora. Y sí, me gustaría cambiar eso. O sea, he luchado para tratar de cambiar eso, pero muchos productores no se dan el valor que realmente tienen. Se venden barato, hacen cualquier cosa por cualquier dinero. Y entonces, nos afecta a los que estamos intentando arreglar el mundo, ¿entiendes? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sé que hay mucha gente, además de mí, que está intentando hacerlo, ¿entiendes? Pero luego están este otro tipo de productores que no se valoran, no tienen, ¿tú sabes? Es amor propio decir, oye, lo que yo hago me costó tremendo sacrificio, tremenda cantidad de dinero, tremenda cantidad de tiempo, y tiene este valor. Entonces, eso sí me gustaría cambiarlo. Es que detrás del éxito de un artista, obviamente, está su productor, su equipo de trabajo. Ahora vamos a ver qué cuenta la gente en la calle, qué comenta. Hola, Valerizal, y estamos en la parte del programa donde la gente comenta. Y hoy voy a estar averiguando si las personas cambiarían algo de su pasado. ¿Cambiarías algo de tu pasado? No, no cambiaría nada de mi pasado. No. ¿Por qué te sientes bien con todo lo que has vivido hasta ahora? No, pasa por algo. Mira, yo no cambiaría absolutamente nada de mi pasado. Creo que todo lo que he vivido me ha dejado una enseñanza maravillosa, tanto lo bueno como lo malo. Así que, de todo se aprende. No tengo necesidad de cambiar nada. No prestar atención en mis clases de séptimo grado. Todo lo mantendré igual porque desde el pasado uno aprende para poder vivir mejor en el futuro. Muchas gracias. Pues así es. Todos queremos cambiar algo, todos queremos hacer algo como tal. Déjame decirte, Fran, ¿hay algo que le quisieras decir al Fran de cuando comenzó? ¿Hay algo que tú quisieras decirle en aquel momento que te hubiese gustado escuchar? Desde aquel entonces sabía que iba a ser difícil. Solamente fuera atrás decirle, va a ser más difícil de lo que tú te imaginabas. Pero en realidad, la verdad que la dificultad se agradece. Nada, si no hubiera sido así de difícil, hoy por hoy creo que no fuera ni siquiera lo que soy. ¿Tú sabes? Que haya sido difícil es lo divertido, o sea, lo bueno. El trabajo duro es lo que es divertido. O sea, a veces la gente dice, no, ya se ha acabado el trabajo duro. No, no, el trabajo duro no se ha acabado. El trabajo duro tienes que abrazarlo, enamorarte de él, saber que va a ser tu compañero de la vida. O sea, si tú no te encargas de hacerte psicológicamente saber que el trabajo duro es lo que verdaderamente es lo divertido, pues no hagas este trabajo. Encárgate, o sea, haz otra cosa. No, la verdad es que, y no pasa solamente con los productos. Todo. O sea, pasa con todo. Pero, ¿cuál fue la canción que tú sientes que hizo un cambio en el Fran, que empezaba a producir, que empezó a probar, a que tú dijiste, wow, estoy rompiéndola, estoy haciéndolo? Yo la, a ver, yo tuve la suerte de, cuando empecé a producir, yo tenía como 16 años y me costó como 4 años hacer la primera canción que yo dije, wow, yo creo que esto sí va a ser bien, que era una canción que se llamaba Viene, 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 que lo cantaba, en aquel entonces no era el Tiger, pero bueno, lo cantaba lo que es hoy el Tiger. Y creo que cuando entré a los 4, me tomó un año adaptarme a lo que es, porque los 4 era dedicada y era como que, ¿sabes? Había como una especie de miedo de que no vamos a hacer este sonido, si vamos a hacer este sonido, no vamos a hacer este sonido. Y creo que luego que hicimos el álbum, Escucha lo que traje, ese álbum completo, en el sentido de, no te puedo decir una de las canciones, pero si se da forma que se forme, Conmigo o No, con Puerto Rico, El Oro es Mío, cualquiera de esas canciones, El Fresh Chocolate, ya le identificaron el sonido a los 4, ya identificaron que, ya nos hizo un grupo competitivo, o sea, ya la gente nos quería ver, y creo que ese álbum le abrió las puestas a mi carrera, como tal, pero fíjate, de los 16 años, yo hice el álbum, Escucha lo que traje, con 21 para 22, o sea, me tomó 5 años, 6 años hacer el primer álbum que fue exitoso, por eso te digo que no ha sido fácil, ¿ves? Pero nunca te rendiste, es que eso es lo más importante. Nunca me rendí, nunca me rendí, incluso cuando pensé que no lo iba a poder lograr, y decía, bueno, ¿cómo no lo voy a poder lograr? O sea, hubo un momento que dijiste, estiro la toalla, renuncio. Muchas veces, pensé, pero al otro día me levantaba y decía, ¿qué cosa es eso? Con más fuerza, con más... Sí, y creo que eso me ha llevado a todo igual, o sea, desde chiquitico, mira, yo nací en un barrio súper humilde, soy hijo de una familia pobre, yo vine a tener mi primera computadora, mucho después de hacer ese álbum, o sea, yo producía música en las computadoras de la gente por ahí, o sea... ¿La pedías prestada, empezaba? O iba a casa un amigo que tenía uno y lo hacía, o en el caso de los cuatro lo hacíamos con ojito, o sea, que no fue que yo nací en cuna de oro, ni que a mí se me hizo todo fácil en ese sentido. Yo iba a la escuela en Guagua, a la universidad iba en Guagua, en el tiempo ese en que tenés 20 pesos cubanos, era como, guau, tenemos 20 pesos cubanos, con esto nos podemos comer dos MN100. Entonces, sí, te digo que me siento orgulloso de mí, de las cosas que hemos logrado, por hoy tengo mi propia familia, llevo años pudiendo ser el ejemplo de mi familia, tú sabes, la bandera, ¿no? De que uno se propone el olor y va, y eso para mí es más importante que cualquier otra cosa. Como productor, ¿consideras mucho que tu familia te ha apoyado a crecer? Mi familia me ha apoyado muchísimo, la verdad, mi mamá hace un baluarte tremendo en mí, mi abuela, tremendo la educación que me dieron. Mira, yo me crié en un barrio, lo que llevamos en Cuba, un barrio marginal, el Cerro, y mi abuela me sacó de ahí a sus tres hijas y a mí licenciada universitaria. O sea, que eso es un gran premio que yo le debo a ella, y luego después mi esposa ha sido más que un baluarte para mí, llevamos 10 años juntos, no hubiera podido ser lo que soy yo sin ella, sin el apoyo que ella me ha dado. Ella renunció prácticamente a todas las cosas de su vida por apoyarme a mí, a que yo cumpla mis sueños, y convirtió mi sueño en su sueño. Y eso yo siempre lo voy a estar más que agradecido por eso. Qué bueno escuchar eso. ¡Vamos, otra copa! Es que te digo que hay que tomar, que hay que brindar con las buenas abuelas que dicen, no importa que lo hagas mal, mijito, vuelve a intentar, yo te apoyo. No, mi abuela no era esa. No, mi abuela era que todo lo resolvía los piñazos. Pero, benditos piñazos, que tú sabes, no me permitieron ser un flojo, que no me permitieron renunciar, que no me permitieron, tú sabes. Bueno, que ya te digo, lo fácil era irme para la calle, ser un barriotero, o... Y decir, bueno, crecí aquí, esto es lo que tengo que hacer. Y los tatuajes me los hice ya de viejo. O sea, no fue que estaba en el barrio. No, no, los tatuajes ya me los hice para mortificarla. Le dije, bueno, ya me la duele la necesidad, ya hice todo lo que tú querías. Ok, ahora voy a... me voy a apigar hasta las cejas. ¡No, las cejas no, por favor! Abuela, mira, todavía tienen las cejas picadas. Todavía tengo las cejas bien. Bueno, yo considero que nosotros los hispanos debemos informarnos muchísimo y por eso Cuerpo de Yuca nos trae algo que debemos aprender y que debemos informarnos. Cuéntanos, Cuerpo de Yuca, ¿qué es lo que tienes para decirnos? Mis cuerpitos de Yuca no cometen el mismo error que yo estoy cometiendo, que estoy pagando el 100% de una casa que no va a ser mía. Así que aquí les voy a dejar la información donde ella te va a asesorar cómo comprar una casa y más en este país con cuál va a ser el crédito o el Don Peine. Y bueno, recuerda mis cuerpitos de Yuca que estamos en un país donde se trabaja legalmente. No dejes llevarte por las personas de hacerte una declaración de taxi, chinchurria. Si no, contacta a esta persona que tienes aquí en pantalla legalizada en todos los Estados Unidos. Así que infórmate con la Cuerpo de Yuca que yo te daré todo lo que tú necesites. Todos los días, mis cuerpitos de Yuca, recibo un mensaje, una llamada por ustedes de un accidente de tránsito, laboral, resbalón y caída. Y no saben qué hacer, no saben cómo contactarme al 786-992-5119 con los mejores abogados de centros médicos. Y sabías que trabajo para 15 estados, no dudes en contactarme que yo estaré en lo que tú necesites. Bueno, pues así es. Siempre hay cosas que aprendemos cada día. ¿Parte del éxito que tienes se lo consideras a que siempre has estado en modo informativo, aprendiendo, implementando? 200%. Creo que el tesoro más grande que tiene un hombre es su conocimiento. Creo que el siempre saber que no sé nada es lo que me ha llevado a explorar nuevas fronteras. O sea, a no sentirme conforme con lo que sé hasta hoy. Si sé, por ejemplo, fuera de la música, no. En todas las cosas en las que yo me he vinculado, he empezado siendo un neófito. Y siempre he dicho a la gente, ok, que yo no sepa ahora no significa que no voy a saber. Voy a investigar, voy a buscar diferentes fuentes para... O sea, porque lo que tú me dices no tiene por qué ser ley. A lo mejor hay cinco o seis maneras de hacerlo diferente. Yo por mí mismo voy a escoger cuál es la que yo creo que va a ser mejor para mí. Y creo que eso es lo que me ha llevado también a poder subsistir en este mundo tan competitivo. Déjame preguntarte porque siempre hay algunas personas que debemos agradecer. ¿Hay algún angelito que se te atravesó en tu carrera y tú digas, Gracias fue un apoyo, aunque ya no esté a tu lado, pero hay alguien que tú digas... Yo necesito mucho siempre el apoyo espiritual de gente que está y que no está. Sobre todo la gente que no está. Yo sé que me apoya desde el cielo, mi abuelo, mi profesor de flauta, mi primer profesor de flauta que fue una bella persona, una persona que yo todavía hoy por hoy sigo el ejemplo de él, porque él era un jardinero ya con 27 años y era jardinero de un flautista muy famoso en Cuba que se llamaba Ondina y él paraba de cortar el césped para mirarlo a él y él le dijo un día, ¿quieres aprender? Y aprendió y se volvió uno de los grandes flautistas de Cuba y grandes compositores y todo. Eso para mí siempre fue un ejemplo muy bonito de seguir y luego aquí, bueno, mi familia, mi esposa, ya te digo, hasta mi hijo, que yo lo veo y digo, bueno, es por ti que voy a hoy a... Por ti hoy no voy a renunciar y voy a seguir para adelante y voy a meter mano porque de verdad que... Salud por nuestros hijos que siempre nos enseñan. La fuerza que nos dan los hijos no es fácil. Hay algo que tú dirías, ok, porque siempre hay un secreto que no es secreto, que todos lo sabemos, pero ahí afuera hay muchos jóvenes que también quieren ser productores, que les nace, que saben que tienen talento, pero de cierta forma les da un poco de miedo adentrarse y escuchar el no de las personas que nos quieren. Siempre, el no es la respuesta más segura que existe en el mundo. Tú siempre vas por un no. Y sorpréndete cuando sea un sí. O sea, si tú te interiorizas en la cabeza que el no ya tú lo tienes, o sea, lo que tú tienes en el bolsillo siempre es un no. Tú no tienes que luchar por ese no. Vas a luchar por el sí. Entonces, ahí, siendo productor o lo que sea que tú te quieras dedicar en la vida, vas a necesitar dedicación, tenacidad, disciplina. Vas a necesitar commitment, que es como le dicen los americanos. No sé cómo se dice eso en español, pero es como que tú te renuncias a todo lo demás y pues vayas a por ello. Esas son las cosas que más yo trato de siempre decirle a la gente, oye, bro, no te rindas, continúa. Yo también, a mí me costó mucho trabajo pegar el primer tema. A mí me costó mucho trabajo que la gente me conociera. O sea, nada fácil. Luego es por hoy la gente dice, ah, claro, porque tú naciste siendo Frank, que tú lo puedes. No. No era. No era así. No es el caso. Para nada. Ni nadie nació siendo Rialto, nadie nació teniendo un estudio. ¿De dónde sale ese nombre? A ver, cuéntanos cómo. Eso sale de un ensayo. Yo estaba, te decía, yo tocaba muchos instrumentos. Y entonces cuando yo empecé a ensayar, me decían, ¿tú crees que tú puedes hacer esto? ¿Tú crees que tú puedes hacer lo otro? Y como que ahí se quedó el que todo lo puede hacer. Claro que sí. Yo soy Frank. Yo puedo esto, yo puedo lo que, yo puedo lo otro. Ah, bueno, tú eres el que todo lo puede. Y así nos quedamos. Cuéntanos, porque hay muchos proyectos en la vida de Frank. ¿Qué es lo próximo que pueden esperar de ti? ¿Hacia dónde te estás moviendo? Lo próximo que van a esperar de mí, bueno, mucha música. Tengo proyectos que no puedo hablar, son tipo como que super top secret. Por problemas empresariales y cosas así. Estoy trabajando, bueno, con los artistas grandes de Cuba, Chacal, Jacob. Chulo. Y intentar seguir, tú sabes, ampliando la lista. Mishael, Dairán, todo lo que se pueda, tú sabes, incluir. Y bueno, presentar un proyecto nuevo en el que estoy totalmente inmerso, que es el proyecto de Marlon Morato, que es un nuevo proyecto cero kilómetros. Pero que cuando lo escuchen van a entender por qué le doy esa importancia y por qué he tenido tanto trabajo con él. Porque es algo que hemos estado preparando. Es bien especial. Y va a ser, pues, espero que sea, ¿no? Del agrado. Amén. Así será. Brindemos por ese proyecto. Brindemos por eso. Sí. Escuchen esto. Marlon Morato. Es el nuevo artista cubano que va a salir. ¿Hay algún artista con el que no hayas hecho algo que tú digas, me gustaría trabajar con él? Puede ser internacional. Ah, sí. Bruno Mars. Me gustaría, me encantaría hacer algo para él. Bruno Mars, ese artista. O sea, Lady Gaga, esos artistas sí que son bien. Creo que lo que he hecho hasta ahora no es nada en comparación a lo que se pudiera hacer en realidad. O sea, todo esto que he hecho hasta ahora es simplemente el principio del camino. Ahora es que verdaderamente viene lo bueno, ¿sabes? Porque más experiencia cada año. Vas ganando más experiencia. Uno va aprendiendo más. Vas sabiendo más de cosas que antes te parecían súper lejanas y ahora, pues, las tienes a un toque. Pues, haciendo mejores relaciones, pues, intentar, tú sabes, llegar a ese tipo de artistas, salir un poco de la zona de confort y, pues, poder escalar ese otro nivel, ¿entiendes? Lo bueno es, Fran, como te escucho, es que va a haber Fran para rato. Bueno, sí. Si la salud me lo permite, que es lo más importante, y puedo descansar por las noches, que es lo que más me afecta, así, tú sabes, no dormir bien, creo que sí que va a haber Fran para rato. Y si el niño te sigue dando esa energía. Ah, porque nosotros somos creativos y las cosas creativas llevan mucho de la cabeza y uno necesita, tú sabes, poder siempre tener la cabeza lo más fresca posible para poder ser creativo. Porque nadie puede ser creativo pensando en problemas, ¿ves? Nadie puede ser creativo desde lo negativo. Entonces, es mejor, tú sabes, siempre poder descansar bien, poder tener un tiempo para mí mismo, para poderle entonces dedicar lo mejor a la gente. ¿Cómo surge esa creatividad? ¿Haces algo, un ritual, unas vacaciones? La creatividad está ahí. Es solo, mira, yo siempre he leído a la gente, las musas bajan cuando tú te sientes delante de la computadora. Si tú no te sientes delante de la computadora, la musa no va a bajar. Entonces, sientes delante de la computadora, astrájate del mundo, hazte idea de que en ese momento que tú estás ahí, si le vas a dedicar 10 minutos, si le vas a dedicar una hora, si le vas a dedicar 6 horas, hazte idea de que no existe nada más en el mundo que eso y tú vas a ver como todas van a venir a hacer unos días contigo. Si te pones a estar, no, deja que me baje la musa, deja que me baje la musa, la música no te va a bajar. Tú sabes, pero si tú te, la creatividad siempre está ahí, es como una chispa que tú siempre tienes que prepararle, la fogata, las piedras, de esto, lo otro, y cuando, boom, viene, pues, se prende. Se aprovecha y obviamente salen los éxitos. Pero sí, la creatividad y la versatilidad esa de poder hacer música, de hacer cosas creativas, viene en el punto en que tú decides sentarte a hacerlo. No es como algo práctico, no, es algo que tienes que tener la confianza de que tú la tienes. Es como que, sabes que si, por ejemplo, tú fueras un piche, tú tienes un lanzamiento que nadie lo va a batear. Dices, wow, yo tengo un arma secreta. Si tú fueras un bateador, tú tienes que saber que tienes un bate que le va a dar a todas las pelotas. Más o menos eso. Porque cuando tú eres creativo, tú tienes que saber que tú posees ese don. Y que tú lo que tienes que hacer es cultivar todas las cosas que tú necesitas para que ese don se brote. O sea, nazca. Crezca y obviamente fluya. Lo más natural, exacto, lo más natural posible. ¿Hay algo que tú recomendarías a esos nuevos productores que van haciendo? Porque, como me estabas comentando, algo lindo sería obviamente que se den valor. Pero algo que tú creas que deban tener en cuenta. Deben tener en cuenta que desde un principio duden de todo. Duden del conocimiento que tienen. Duden si son lo suficientemente buenos. Si aprender música es necesario, claro que es necesario. Aprender sonido es necesario, es necesario. Aprender ingeniería es necesario, es necesario. Aprender de acústica es necesario, es necesario. Aprender de todos esos lenguajes para que tú puedas comunicarte con ese lenguaje con cada uno de los especialistas. Porque el trabajo aquí es súper especializado. Pero que tú digas, bueno, yo me voy a dedicar a ser beatmaker. No, tú puedes ser beatmaker, puedes ser ingeniero, puedes ser productor, puedes ser coach vocal, puedes ser compositor. Entonces, duda siempre de tus capacidades. Yo siempre puedo dar más. En serio voy a poder dar más. Y que no tenga miedo de expresar sus opiniones. Yo creo que esta canción es tremenda mierda. Si no te gusta, brother, di tu opinión, di lo que tú piensas. Porque en realidad no tiene ningún sentido que tú agregues una canción mala más al mundo. Nadie quiere eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si te están buscando a ti para producir algo es porque quieren que sea una mejor canción la que hay en el mundo. Haz tu papel en la sociedad, cúmplelo. Tú sabes, no tengas miedo de decir que no. Él no tiene el mismo valor que un sí. Y eso a mí me pasa mucho. Mucha gente viene a ver y me dice, bro, esta canción yo no la quiero hacer. Y no hay dinero en el mundo que me pueda convencer a mí de hacer esta canción. Tú sabes, porque yo no le voy a agregar una canción mala más al mundo. No tiene sentido. Ya hay bastante. Hay muchas. No vamos a hacer una vez más. Si yo hiciera todas las canciones que me vienen a proponer hacer, yo fuera millonario. Literal, ¿le entiendes? El lío es eso, poder ser lo suficientemente selectivo como para, de una manera u otra, poder mantener a tu familia, pero de otra manera también, tú sabes, no agregar, como decimos, tú sabes, basura. Una canción más. Basura al océano, ¿le entiendes? Sí. Que valga la pena, que la gente diga, ok, esto que van a sacar esta gente va a estar bueno. Y que sepan que cada vez que tú vas a sacar algo, esté bueno. De eso se trata. No, me alegra muchísimo, Fran, que hayas estado acá. Gracias a ti. A mí me alegra también muchísimo que ustedes me hayan invitado. De verdad, es una sorpresa súper agradable. Y nada, cadillo, metiendo mano. La verdad, mi gente, es que también queremos agradecerte a ti porque sigues todos los domingos este show, porque ya nos sigues en todas las plataformas. Y si no nos sigues, estamos esperando por ti. Fran y yo no nos vamos de aquí hasta que no nos sigas. Gracias, muy importante. Muy importante eso. Ahora le voy a decir a mi esposa que le siga por todos lados. Encubierto. En línea también tiene cuenta. Esta gente está andando, da un premio por una casa. Mira, empieza a seguir a todo esto aquí. Así que nada. Caballero, háganle caso, sigan, que al final del año va a haber una muy buena oportunidad para alguien y ojalá y bueno. Y esto es gracias a ti que nos das la entrevista, que compartes un poco. Gracias. Que inspiras obviamente a los jóvenes que al igual que tú en un punto dicen, sí lo voy a hacer y muchas personas le dicen que no. Y obviamente tienen una carrera luego de unos años que son resilientes y que no se paran y obviamente están todo el tiempo aportando y aportando tanto valor. Para que me sonroja. Gracias, muchísimas gracias por haberme invitado. He sido muy feliz aquí con ustedes y espero que bueno, al final del año cuando alguien se gane esa casa, pues también la disfrute y sea muy feliz. Pues nada, si tú quieres ver otras de las entrevistas, lo único que tienes que hacer es verlas acá en todo el canal. Y obviamente coméntanos cuál otro artista te gustaría ver, cuál otro artista tú quisieras que entrevistemos. Y obviamente no vamos a hablar de su trayectoria porque ya tú la conoces. Vamos a indagar un poquitico más y vamos a inspirarnos, vamos a motivarnos, porque de eso se trata To The Next Level. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!